¡Donde vino al mundo el niño madre! ¡Fueve, fueve! ¡Donde vino al mundo el niño madre! ¡Fueve, fueve, fueve! ¡Fueve, fueve, fueve! ¡Fueve, fueve! ¡Fueve, fueve, fueve! ¡Donde vino al mundo el niño madre! ¡Fueve, fueve! ¡Donde vino al mundo el niño madre! ¡Fueve, fueve, fueve! ¡Fueve, fueve! ¡Fueve, fueve! ¡Fueve, fueve! ¡Fueve, fueve! ¡Fueve, fueve! ¡Fueve, fueve! ¡Donde vino al mundo el niño madre! ¡Fueve, fueve! ¡Fueve, fueve! ¡Fueve, fueve! ¡Fueve, fueve! ¡Fueve, fueve! ¡Fueve! ¡Fueve, fueve! ¡Fueve, fueve! ¡Fueve, fueve!